AF Medios presenta Reporte de Noticias El diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en el Congreso del Estado de Colima, Carlos César Farías Ramos, dio a conocer que después de varias denuncias que presentó por presuntos actos de corrupción en el recinto legislativo, la Auditoría Superior de la Federación ordenó una auditoría a los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, utilizados dentro del legislativo local. Farías Ramos indicó que hay inconsistencias, ya que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales solicitó información respecto a este tema y por parte del Área de Transparencia del Estado se determinó que al interior del Congreso no existe evidencia, constancia o documentos que acrediten que dichos jóvenes estuvieron presentando su trabajo en el legislativo. Sin embargo, se menciona que en la Secretaría del Bienestar y del Trabajo Federal sí hay datos que los acreditan. La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, dio a conocer que es notorio cómo se dan picos de casos después de la semana posterior a las festividades en mayo, junio y septiembre al presentar la curva epidémica por inicio de síntomas de COVID-19 de la entidad. La funcionaria estatal dijo que de acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, el pico más alto de casos registrados por inicio de síntomas fue el 10 de agosto con más de 90 casos. Delgado Carrillo señaló que la tendencia de casos consecutivos, aunque con menos aceleración, aún está en crecimiento, por lo tanto, la entidad sigue en fase 3 y con riesgo alto. Al corte del 6 de octubre, Colima acumula 5.197 contagios y 624 decesos por COVID-19. Antonio Guterres, director general de la Organización de las Naciones Unidas, opinó que la pandemia de COVID-19 ha subrayado la importancia de tener sistemas de salud públicos fuertes y pidió a los Estados miembros aprender las duras lecciones. Al corte de este 7 de octubre, el mundo acumula 35.659.007 casos y 1.044.269 muertes por COVID-19. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió este miércoles que, a diferencia del comienzo de la pandemia, ahora el COVID-19 está cobrando un precio más alto en niños y jóvenes del continente americano. Brasil y Estados Unidos continúan siendo los impulsores de nuevos casos y el número de infectados está creciendo hasta en países que habían manejado los brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. Los hoteles de Manzanillo registraron ocupaciones hoteleras superiores al 20% durante el pasado mes de septiembre, dio a conocer Arturo Sánchez Gordillo, presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas Colima. Destacó que, a pesar de ser considerada temporada baja, se mantuvieron los niveles de meses anteriores e, incluso, en el tramo final, hubo una mejoría notoria con mayores índices de afluencia de usuarios. Sánchez Gordillo estableció que, si la situación de la pandemia mejora la expectativa para fin de año, será mayor. Pero eso depende de lo que la población haga para evitar que el índice de contagios por COVID-19 aumente. El próximo 15 de octubre, los presidentes municipales del estado de Colima cumplirán su segundo año de gestión. Y en un recuento del registro de inseguridad en el rubro de robos a casa habitación de vehículos de autopartes a transeúntes y a negocios, comparando enero-agosto 2019 con el mismo periodo 2020, se determina que Comala es el único municipio que no ha logrado reducir la cifra. Por el contrario, incrementó en un 50% al registrar en el último ciclo 36 delitos de este tipo, esto de acuerdo a datos de la carpeta municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Manzanillo, Colima y Tecomán, aunque registran reducciones, son las demarcaciones con porcentajes más bajos en decremento de robos, 11, 17 y 26, respectivamente. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que las fiscalías estatales prácticamente no han integrado ninguna carpeta de investigación por desaparición forzada, lo que atrasa los esfuerzos de la Federación y de los familiares afectados por encontrar a personas desaparecidas. En la administración actual, diciembre 2018 a septiembre 2020, se han registrado 1.257 fosas y se han exhumado 1.957 cuerpos, equivalente al 30.7% de fosas encontradas desde 2006 y el 28.3% de los cuerpos localizados desde entonces. Los cinco estados que concentran el mayor número de fosas clandestinas son Veracruz con 504, Tamaulipas 455, Guerrero 383, Sinaloa 354 y Zacatecas 331, que en su conjunto reúnen el 49.54%. Sin embargo, dio a conocer que ha cambiado el comportamiento histórico de inhumación clandestina, integrando a nuevas entidades como Colima, Jalisco y Sonora. Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que en el mes en curso habrá dos lunas llenas las cuales ocurren cada año. Se trata de un fenómeno atmosférico local, pues a nivel astronómico, la luna sigue su evolución en torno a la Tierra. A la segunda luna del mes de octubre se le denomina luna azul como parte de su diferenciación noticiosa solamente. El astrónomo refirió otros fenómenos que se presentarán en lo que resta del año, citando que al próximo 19 de octubre a las 3 horas ocurrirá una conjunción o distancia mínima aparente entre la luna y Júpiter. El 12 de noviembre sucederá la conjunción entre Venus y la luna y el 30 de noviembre se registrará un eclipse penumbral de luna entre las 1.30 y las 5.55 horas.